Jamás has visto esta batalla épica en StumbleGuys y lo emocionante es que cada victoria de Luka significa 1200 gemas para ti Con solo 30 minutos en el reloj, Luka buscará conseguir la mayor cantidad de victorias posibles para repartir 1200 gemas a cada uno de vosotros por cada victoria conseguida ¿Quieres ser parte de esta locura? Lo tienes super fácil Deja tu like ahora mismo, activa la campanita de notificaciones para enterarte si te ha tocado el premio y en los comentarios suelta tu apodo de StumbleGuys Ponte cómodo, porque empezamos Vamos con la primera partida en Block Dash, el reloj ya corre Tenemos 30 minutos Luka Y a ver, tienes que sacar las partidas, las victorias máximas posibles Porque ¿Qué es lo que va a pasar? Las veces que Luka me gana, ya veremos, a lo mejor no me gana ninguna vez ¿Tú crees esto? Yo creo que nadie se lo cree Pero las veces que me vas a ganar, tantos seguidores van a recibir 1200 gemas de Luka Goat Mira ese nuevo nombre, mira ese nuevo clan chiquillos Así que si queréis unirnos al clan tenéis que poner Luka primero, luego la varita y luego el vuestro nombre Es super fácil y así podéis jugar muchísimas partidas con nosotros Si sois muchísimos que van a dejar en el comentario vuestro apodo StumbleGuys Vamos a hacer la ruleta y vais a recibir 1200 gemitas ¿Qué te parece esto? Oh, me encanta Oh my god, mira, ay, que desgracia la partida Pero que me he tirado Bueno, pues nada, vamos a la siguiente partida Partida número 2 Ya sabéis, 1-0 para Luka de momento Vamos al other side Y es que ahora un suscriptor ya tiene garantizado Sus 1200 gemas Porque Luka ha conseguido, bueno, he fallado yo Pero vale de todo Entonces, uno de vosotros de momento ya se va a llevar la 1200 gemas No se olviden chicos, es que tenéis que poner vuestro nombre StumbleGuys, como os llamáis Si sois más de las victorias que Luka va a conseguir Pues vamos a hacer una ruleta Que la vais a ver en uno de los siguientes vídeos En uno de los siguientes vídeos va a salir ¿Cómo lo tienes tú? Bien, tengo 4 vidas, ¿y tú? Sí, yo 4 también Yo 4 también, me he caído ahí ¿Están saliendo pollos? Uy, tengo 3 Ah, sí, a veces vienen pollos ¿Pero qué hacen estos pollos aquí? Eh, te empujan, eh Están empujando estos pollos Ala, están saliendo los bots estos Que no me gusta nada eso, eh Espérate, creo que voy a perder Sí, es que se me ha atascado ahí No sé qué estoy haciendo yo 2-0 para Luka Goat Vamos a la tercera Qué rápido está pasando esta partida Ya me está llevando una paliza 2-0 para Luka Así que 2 suscriptores asegurados Tienen las 1200 gemas Esto va a ser otra partida súper rápida, eh Pues yo ya voy genial, eh Es que si yo estaría jugando cada día como vosotros Yo estaría maestro de la... De las partidas De las jugadas también De las partidas De todas las mapas Lo siento amiguito Pero clasificado Ay, 3-0, madre mía Otra paliza 3-0 Y es que ya no llevamos ni 10 minutos Mucho menos de 10 minutos Y Luka tiene 3 victorias ganadas 3 de momento ya tienen garantizadas Las 1200 gemas, eh Tenéis que comentar chicos Os tenéis que inflar de comentarios Pero no se olvide siempre Cuando comentáis Tenéis que poner vuestro apodo de StumbleGuys Y si os unís a nuestro clan Que seamos más grandes todos Pues habrá muchas sorpresas Para los que llevan el nombre Goat Que por cierto La idea nos la dio Aunque nosotros teníamos idea Poner un clan No sabíamos que hacer Hoy mismo pues Uno de nuestros suscriptores Que se llama Water Dijo en su comentario Yo me pondré Luka Y tuvo una idea excelente Uy, me ha caído Una idea excelente Por lo tanto Water Gracias Y un saludo para ti, eh Él ya lleva en su apodo Lleva a nuestro clan Luka, Vara Y lo que queréis chicos Así que unidos A ver que pasa, eh Tú lo tienes bien Pero yo lo llevo fatal, eh Ya, yo estoy aún Por la primera capa Es que no me salen Algunas cosas aquí Esto está Sí, me he caído Es que me he caído ¡Vamos! 4-0 Pero esto no es justo, eh Esto no es justo para nada Sí es justo Pues nada Papi Trollero Totalmente deprimido Ya Luka lleva 4-0 Y con este tempo Chicos Seguramente habrá como 15-0 O 20-0 Yo qué sé Pero esa partida Incluso tampoco me la he visto Alguna vez Tampoco la he jugado Que no he jugado Nada nunca Y Luka dijo brevemente Súper rápido Papi Es que algunos zombies Van a ir a por ti Y si me infectan Pues pierdo la partida ¿Verdad? Sí Y gano yo Y ganas tú O al revés O sea que tenemos que escapar ¿No? Sí Tenemos que escapar de ellos Ay no, 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 no Los que llevan cubos Ay no, no, no Casi, casi aquí me infecto Van a por mí, van a por mí Pues que vayan a por ti, eh Eh Pues que vayan a por ti Yo voy a tratar de escaparme Hola Te puedes ir por la Ay, ay, ay Que tengo ya dos Detrás de la espalda Buah, yo no tengo ninguno Pero eso, ese mapa ¿Tú crees que es bueno? Sí ¿Te gusta? Oh, oh Porque yo creo que no Vienen a por mí Que no los van a pillar nunca Ala, ala O cada vez son más Eh, no sé Esto tendría lógica Si cada vez son más Porque si no A mí no me van a pillar nunca A mí aquí Hola, aquí Aquí no me pilla nadie Aquí ni Dios me pilla A mí tampoco Pero no se puede Eso no vale Tienes que estar siempre ahí Donde, pues Donde tienes que ir corriendo Vale Y tratar de acercarte un poquito Para que ellos se espabilen Oye Hombre, como Pues que si no No, nunca Nunca vamos a Nos van a pillar Bueno Pues nunca nos van a pillar Epa ¿Uno se ha caído al vacío? Hola Va uno a por mí Creo Los tenemos que trolear También Sí, yo le he troleado Acabo de trolearle Ah, es que se ha caído Ya es que se caen Algunos Uy, uy, uy Que me caen No No me han pillado 5-0 Pero no me lo puedo creer Vaya paliza Y no estamos Ni a la mitad del tiempo Qué vergüenza Chicos Qué vergüenza Me he tenido que elegir Un mapa Que por lo menos La conozco Porque es una de las primeras 5-0 Qué paliza Vamos a ver Si por lo menos Puedo recortar un poco Ese resultado Verde Verde, verde, verde Venga, tira tú Venga, vamos Vamos Aquí otro verde No, no te caigas No te caigas Papi No te caigas Ahora es este aquí Claro 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 ¿Cómo tienes tanta suerte? Que yo tengo suerte Donde se adivina Yo tengo suerte ¿Dónde vas tú? Y voy por otro Pero es por aquí No, tampoco Ay, mira Se ha abierto uno Es que aquí no puedes No puedes usar la pelota Tú, ¿eh? ¿Y cómo saltamos? Otro verde Te ha adivinado el camino Otro verde No, rojo No, no, no Espera que te tengo que contar Una cosa, ¿eh? Espera, mira que te voy a enseñar Tengo un protip Mira que te voy a enseñar Espérate Sí Espérate que te voy a enseñar Un protip Que te voy a enseñar Un protip 6-0 Madre mía Venga Hasta te he machacado En tu mapa favorito ¿Y si ponemos uno creado? Creado no Porque los creados Tardan muchísimo Laser Tracer ¿Tú crees que me puedes ganar En Laser Tracer? Sí Venga, ¿qué dices? Hombre, venga Si tengo el puño Te gano Venga, venga A ver si puedes Invítame, por favor Porque Espera 6-0, ¿no? 6-0 Madre mía 6-0 Es que te reviento Ahí Que palizón Me estás dando No me lo puedo creer Venga, dale amigos Dale ¿A qué amigos? Que tú eres mi enemigo Aquí 6-0 Me estás Me estás dando Me estás machacando Es que esto no puede ser No me cero la boca Que yo tengo que hablar Que no me la cierres Que no me la cierres Tengo que hablar Que no me la puedes cerrar Te voy a cerrar la boca No, espérate Ay, empieza la partida Venga Y si te gano a esta Será 0-0 de nuevo ¿Qué te parece? Vale Estás Luca acaba de aceptar Un reto De que si le gano en esta Vamos a empezar de 0 Pero él ya le lleva ¿Cuánto es? 6-0 Sí 6-0 Venga Y si te gano en esta Será 0-0 Que me da igual, ¿eh? Pero Luca Ojo para tus seguidores Así que Oye, no me dejo No, no me pegue No pegue Sí, te puedo pegar Tú lo dijiste Es que yo Ah, tú pensabas Yo pensaba de que me pegas En la vida real No, aquí en el juego Ah, vale En la vida real me puedes pegar Pero aquí no me pegues Que yo no tengo ningún emote Y además no sé cómo usarlos Es que si yo sabía cómo usarlos Te iba a pegar una paliza Una hostia Te ibas a reventar ahí por el borde Pidiendo ayuda Y que no te podían salvar Tus 7.560 y algo seguidores que tienes, ¿eh? Que por cierto, chicos A ver, cuando llegamos a los 10 Venga, daos ese botón Like y suscríbanse Ah, esto no Espera, uy Yo lo tengo muy controlado Y yo no lo tengo nada controlado Casi te pegó Que no me pegues Que sí Que no me Que sí ¿Qué está haciendo? Eh, no me he quemado Es que no vale Cuando te quemas el culete No vale Sí, vale 7-0 Madre mía Casi estamos en el minuto 20 Casi digo Y Luka lleva ya 7 partidas Pero aquí yo me sé un truquito, ¿eh? Yo me... Tú vete por ahí Pero yo voy donde Super Mario Se va a hinchar Se va a inflar Va a recoger todas las monedas Y sigo segundo Pero ¿cómo es posible? Ah, porque yo también he cogido muchas Pero no Tú no puedes venir aquí, ¿eh? Esto es mi sitio ¿Y? Y es que yo digo que tú no puedes venir aquí ¿Y? ¿Y qué? ¿Y? Y no me cojas todas las monedas enfrente Encima ¿Me estás cogiendo cada una de las monedas que salen? No ¿Será posible de que de verdad voy a perder en esta también? No Voy primero Voy primero No te pongas nervioso Que puede que te adelante, ¿eh? No me vas a adelantar Tú nada Mira ese truquillo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 No me eches ¿Cuántas llevas? Llevo 89 ¿Qué? No, no es verdad De 89 ya 93 No es verdad Tú vete a por estas No es verdad eso No es verdad que lleva el 99 ¿Qué más da? Que voy primero Que voy primero Esa no se me escapa A mí Esta no se me escapa Ahora voy por aquí Esta, esta por aquí ¿Pero por qué voy a salir? Ajá Para molestarte Pues no me molestes Este es mi sitio aquí Por favor Clasificado Por fin Por fin Por fin He ganado El Nupa ha ganado 7, 1 Ay, May 7, 1 Y bueno, pues nada chicos ¿El resultado cuánto es? 7, 1, ¿eh? Pues te voy a... Bueno, no voy a tener tiempo Bueno, no voy a tener tiempo Porque nos quedan como 8 minutos del juego 7, 1 Así que 7 de vosotros ya tienen garantizadas las 1200 gemas ¿Pero quién será? El que va a poner comentario en el StumbleGuys Digo yo en el StumbleGuys En nuestro vídeo En los comentarios de nuestro vídeo Déjame, déjame, déjame Es que tengo que explicar cómo a eso Ahora no estoy en modo furioso, ¿eh? Es que tengo que explicar cómo es esto Deja a tu pobre padre Deja a tu papi trollero No Que tengo que explicar Pero si son más, obviamente Si sois muchísimo, muchísimos Pues todos van a entrar en la ruleta Que vamos a hacer Y que la vamos a poner en uno de nuestros vídeos luego Y los ganadores se van a llevar Nada más y nada menos Que cada uno Vuestro pase para el siguiente mes, ¿no? Que va a ser chulo, ¿no? Todos dicen Todos dicen que va a ser chulísimo De Papá Noel De no sé qué De la Abuela Noel Abuela Noel No lo sé Del Primo Noel De todos los primos ¿Quién es Primo Noel? Yo que sé El hermano del hijo de Papá Noel Yo que sé El cuñado Noel también saldrá Una nueva skin Papi trollero También va a salir En la próxima edición de StumbleGuys En la próxima edición de StumbleGuys Va a salir Papi trollero La skin de Papi trollero ¡No! ¡Sí! ¡Qué desgracia! 8-1 ¡Madre mía! ¡Qué palizón! Pues nada, chicos Para la última Porque no hay mucho tiempo La última partida Recordad que es 8-1 Para el Duca Estoy... Estoy... Lo digo bien 8-1, ¿no? Sí, 8-1 8-1 Entonces, como esta tiene checkpoints Cuando termina el tiempo de 30 minutos El que estará más lejos Pues obviamente será el ganador, ¿eh? 2.000 años más tarde Pero es que no puedo, chicos Si gano esta partida Obviamente 9 Serán 9 suscriptores De los que van a comentar en ese vídeo Que se van a llevar 1.200 gemas cada uno El tiempo ya se ha acabado, chicos Luca es el ganador 9 de vosotros ¿Te has caído? Sí, pero estaba por la parte de última No vale A ver quién llega primero ¡Eh, eh, eh! ¡Tramposo, tramposo, tramposo! ¡Que no vale! ¡Tramposo! ¡Que no vale! Igualmente yo voy más adelante He dado... Ah, tú tienes el otro checkpoint Pues sí que vale Sí que vale Sí que vale Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, chicos Espero que os haya gustado este videazo Hemos jugado 10 partidas Y me han ganado 9-1 Así que 9 de vosotros Se van a llevar 1.200 gemas Pero si eso no es para reventar El botón de like ahora mismo ¡Claro que sí, eh! Nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Electrocútate! ¡Electrocútate! ¡No puedo, no puedo! ¡Adiós! ¡Electrocútate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estoy en llamas! ¡Electrocútate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!